Un llamado a la disciplina social y al autocuidado implementando las medidas de bioseguridad como lavado de manos, distanciamiento social y el uso de tapabocas hicieron desde la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para evitar el contagio del COVID-19. Lamentablemente estamos en el pico máximo de los casos y esperamos que este pico esté en el primer de octubre y que hacia el mes de noviembre comience a descender. En este momento nosotros habíamos ya fortalecido el personal en lo que tiene que ver con toma de muestras y en lo que tiene que ver con el procesamiento de muestras. En este momento aquí en Arauca Municipio contamos con dos profesionales por parte de la alcaldía municipal tomando muestras, haciendo cercos epidemiológicos y en la Unidad Administrativa tenemos también un refuerzo de dos profesionales también, para un total de cuatro personas haciendo cercos, tomando muestras todos los días para hacer cercos epidemiológicos. El director de la Unidad de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras Velázquez, dijo que con las muestras tomadas diarias se busca descontrolar el pico de la pandemia. Y en el laboratorio como nos hemos podido dar cuenta, el reporte diario es de 94 resultados, en este momento estamos entre 94 y 100 procesamientos de muestras de lunes, trabajando siete días a la semana. Eso pues previendo y haciendo las estrategias de poder controlar este pico, que sabíamos que iba a comenzar la última semana del mes de septiembre y que confiamos en Dios y en la Santísima Vida que vamos en el mes de octubre a poder controlar esta situación. Hemos visto con preocupación en estos resultados de estas muestras que procesamos, en promedio entre un 30 y 40% están saliendo positivos. Es decir, la tasa de contagios se aumentó posiblemente en nuestro departamento de Arauca. Recordemos que anteriormente procesamos 60 muestras y salían positivas en promedio 15, 18 positivos. En este momento lamentablemente estamos procesando 100 muestras y de las 100 muestras en promedio 40 nos están saliendo positivos. Es decir, que esto también obedece a la reactivación del comercio. El máximo rector de la salud en el departamento de Arauca hizo un llamado a los habitantes de esta región del país al autocuidado y a mantener las medidas de bioseguridad. Por eso el llamado a toda la comunidad de Arauca a que nos cuidemos, cuidemos nuestras familias. Estamos en un momento crítico, bastante difícil. Los pacientes hospitalizados también aumentaron. En días anteriores veíamos que en promedio había entre 20 y 25 pacientes hospitalizados. Hoy al día de hoy tenemos 37 pacientes hospitalizados entre el hospital San Vicente de Arauca y el hospital del Sarara. Por esto pues vuelvo y reiteramos el llamado a la comunidad que no bajemos la guardia. El mes de octubre es la curva más alta del virus del COVID-19 en el departamento de Arauca y que hay que mantener todos los protocolos de bioseguridad. El mes de octubre es la curva más alta del virus del COVID-19 en el departamento de Arauca